¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hoy! ¡Serás testigo de una experiencia única! ¡Se muerpe! ¡Deja de llevar! ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 ¡Carolina del Norte! ¡Adanta! ¡California! ¡Florida! ¡Cidades más! ¡Han sido testigos, el estilo inconfundible de esta agrupación! ¡Prenontimo siempre aquí que se unó por quien nos muestran los consuelos! ¡Arranje musical! Orgullosos de su patria mexicana, bendecidos por nacer en tierra caliente. Morelita Guerrero, municipio de Tlapeguala. Hace más de siete años vio nacer este sueño que hoy es una realidad. Es una realidad. No hay más que ir a morir. 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 A partir de un un... Es una realidad. Se puede morir porque no nos quieren dejar tocar. El dueño del audios que no han amagado. No nos quieren dejar se vir a penetrar. No es problema de nosotros, por favor. Se vir a celebrar este problema. Gracias. Ya es hora, ya es hora, el escenario está listo, instrumentos listos, músicos listos, con ustedes, la ilegalicia calcal calentana, Ardangel musical, Ardangel musical, Ardangel musical, Ardangel musical. Ardangel musical, Ardangel musical. Ardangel musical, Ardangel musical. Ardangel musical, Ardangel musical. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrastrar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo, lo que me resta de vida. Quiero llevar esta pena, quiero llevar esta herida, quiero llorar por tu amor. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo, lo que me queda de nuevo, lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo, lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo, lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de nuevo. Quiero llevar esta pena, que es lo alleged. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.